Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo a BUSCRAFT Valladolid. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a mostrar una bolsa EDC, respondiendo al amigo Javier del canal Tejón Bierzo BUSCRAFT, que ha lanzado el reto de EDC al cinto, mi EDC al cinto. Bueno, el reto consiste en hacer un EDC de tamaño reducido, él propone que entre en una funda de una cámara compacta o una funda de gafas, da varias ideas. Yo en este caso he usado esta bolsita que tenía del decaldón, la marca Sologna, la marca de caza del decaldón. Os voy a decir las medidas, las medidas son aproximadamente unos 14, entre 14 y 15, por 9, por 10, perdón. Y de anchura, como veis está muy forzado, ¿vale? Ahora veremos por qué. Y de anchura, en teoría deberían de ser 5 centímetros, pero a mí con la anchura mayores que la he sacado, pues se me va casi a 8. Bueno, decir que yo no suelo llevar EDCs, yo lo que suelo llevar en el bolso es en los bolsillos del pantalón. Es el móvil, que es el mejor EDC que pueda haber, porque tenemos ahí internet, podemos hacer una llama de emergencias, tenemos GPS. Bueno, con un teléfono puedes hacer de todo, linterna. La verdad que un teléfono es lo principal para cuando vas al monte ahora mismo. Luego, pues aparte del teléfono, llevo las llaves, la cartera y siempre va conmigo una navaja. Eso es lo que yo suelo llevar todos los días. Esto, pues bueno, estaba pensando en hacerme uno para poderlo tener hecho. Y si voy a hacer una ruta de senderismo, meterlo en la mochila, o si voy a hacer unas prácticas de bushcraft o demás, pues simplemente cambiarlo de mochila y a tener todo más o menos lo que necesito organizado. Porque ahora mismo lo que hago es, en los bolsillos exteriores de la mochila, pues voy echando lo que necesito. Si necesito una navaja mayores, un destornillador, lo que me haga falta, lo voy echando. Y así, pues bueno, está un poco más ordenadito. Decir que esto es la mínima expresión de lo que podría necesitar, ya que, bueno, veréis una parte de botiquín, entre comillas, que siempre es muy mínima porque va acompañada siempre en la mochila o en el coche, junto con otro botiquín más grande. Entonces, si veis que es muy reducido lo que llevo de botiquín es por eso, o de herramientas. Decir que la tengo que cambiar, por lo primero que vais a ver, que es una powerband, a ver si abrimos. Tengo que cambiarlo porque al final forzo mucho las cremalleras y se van a llegar a romper. Bueno, lo primero que tenemos es una powerband que compré, tiene 26.000 mAh. Dios, o sea, ponía que daba como para 4 o 5 cargas completas, no entiendo mucho, pero vamos, me fío. Tiene dos puertos USB, podemos cargar un par de terminales al mismo tiempo y el puerto de medio es el puerto de carga. Y aquí, dependiendo de la lucecita, dependiendo de ahora mismo es luz blanca, pues es que está a máxima carga. Y según se vaya poniendo azul, verde o rojo, pues es el indicador de carga de la powerband. ¿Qué más tenemos aquí? Pues el cable de cargar la powerband. ¿Vale? Esto simplemente lo enchufamos a la powerband. Esto a cualquier enchufe de USB se puede cargar en un coche o con un adaptador de móvil. Y bueno, decir que me faltaría meter otro cable, más o menos de este tamaño, tampoco mucho más grande, con el terminal para mi móvil, que no es igual que este. Y un bolígrafo que también tengo encargado de la medida de este pouch, que es un bolígrafo un poco táctico. Es con cuerpo de metal, tiene en el cuerpo una escala en centímetros y en pulgadas y a mayores tiene un nivel. Y cuando me llegue, pues intentaré mostrarlo. Decir que esta powerband, pues la compré también más o menos a medida de este pouch, aunque me entra demasiado justa. Y dentro de las medidas que me parecían aceptables para esta bolsa, pues la de máxima capacidad que encontré. Pero vamos a decir que me va a tocar cambiarlo, porque ya son muchas cosas las que quiero meter. Y al final, pues las cremalleras se acabarán reventando. Bueno, que me enrollo. En las mayores de la powerband y del cable, tenemos una luz de emergencia. En esta luz es donde quiero poner aquí un poquito de cinta aislante, para llevar un poco de cinta aislante. Tenemos un lapicero. Aquí también irá el boli este del que os he hablado. Y bueno, luego en este bolsillo, como veis, lo primero que tengo es una libreta. ¿Y por qué pongo aquí la libreta? Que la podría llevar suelta, porque también muchas veces es de lo que más se utiliza. Pues la pongo aquí porque me vale de protección. Como esta es la parte exterior, me vale de protección para golpes. Y a mayores, no se marca nada. Es una superficie lisa. No es como... no da lugar a adivinar lo que puede haber dentro. Entonces, voy a sacarlo y a enseñaroslo. Bueno, aquí tenemos un poco de papel de aluminio. Una manta térmica. Es bastante grande. Hay mantas térmicas más pequeñas, pero yo las que tengo son de esta medida. Son de 1,60 por 2,10. ¿Vale? Son bastante grandes. Luego tengo una bolsa de basura. Esta en concreto es de 30 litros. Y la libreta, que es una libreta, pues, normal. No es ni impermeable ni demás cosillas que he visto por ahí. Hay libretas impermeables y de todo, pero bueno. Son muy caras y tampoco... Si se moja el papel, pues, mira. Tampoco pasa nada. Voy a volverla a guardar. Vale. Entonces ya con esta primera etapa hemos terminado. Y ahora vamos a ir con esta segunda etapa. En la que nos encontramos una Leatherman Rev. Tenemos una linterna Olight. En este caso, la 5T EOS. Que tiene una potencia máxima de 300 lumen. Y tiene bastante autonomía. ¿Vale? Va con una pila AA. Que en este momento la tengo girada. Para que no se encienda por error. Ya que, bueno. Como veis. Pues, aquí donde va queda bastante justa. Y un toque, pues, puede encendérmela a la linterna. Y cuando la vaya a usar, pues, tenerla descargada. Y a mayor esta linterna, pues, la podemos enganchar a la visera y tener un frontal. ¿Vale? Se puede enganchar a la visera, a la correa de una mochila o en cualquier lado. Luego tenemos un bote prácticamente monodosis de Superglue. En este caso son 3 gramos. ¿Vale? Tenemos una Leatherman. Una Hussman. Para mí es muy interesante llevar en concreto una Hussman en el EDC. Porque yo creo que es una medida bastante aceptable. Son 4 capas. Son 4 capas. No es excesivamente ancha. No es excesivamente pesada. Es más pesada en comparación a la de Leatherman. Y, bueno, pues, tiene más o menos todo lo que puedes necesitar a diario. Tiene unas pinzas. Que es muy importante. Porque muchas de las averías que nos podemos hacer en el campo. Pues es coger madera tal o clavarnos algo. Una astilla o un pinche o algo. Y con las pinzas, solucionado. Tenemos la hoja de corte. La principal que es bastante amplia. Tenemos la sierra, por si nos hiciera falta. ¿Vale? Y, para mí, lo más importante de esta navaja respecto a otras, lo mejor, bueno, pues las tijeras. Porque también una de las cosas más comunes que nos puede pasar haciendo cualquier ruta de montaña o senderismo, o incluso en ciudades, tropezarnos y rompernos una uña del pie o incluso de las manos. Y lo dejamos como que es una cosa menor, pero a la larga pues se nos puede infectar y nos puede dar muchos problemas y causar dolor. Entonces, entre las tijeras que tengo aquí y una lima que trae la Leatherman, ese problema nos quedaría solucionado. Y luego, bueno, pues entre la Leatherman y la Victorinos, pues ya sabéis, destornilladores y demás, pues quedamos cubiertos. Luego aquí tengo un ferrocerio. Iba a decir pequeño ferrocerio, pero no es pequeño, vamos. Ya veis que es más largo que mis cuatro dedos. Mide 8 centímetros y de grosor son 8 milímetros. 8 milímetros por 8 centímetros. ¿Por qué me gusta este ferrocerio? Porque no le he puesto mango. Entonces, el bulto del mango, aunque ya fuera madera resinosa y me fuera a ayudar a luego encender un fuego. Pero como esto es para una cosa casual, pues llevar aquí un mango, aunque sea de madera resinosa, para que me valga de combustible, me supone ocupar más espacio. Que es de lo que se trata, de reducir espacio. Entonces le llevo tal cual. Sacan muy buenas chispas estos ferrocerios. Y bueno, esto quedaría vacío y nos quedaría solamente el bolsillo interior. En el bolsillo interior, pues tenemos, esto es un poco la parte de botiquín, por así decirlo. Aunque ya os digo que esto, pues luego os acompaña, si voy con la mochila, llevo un botiquín en la mochila, acorde como para dos personas, o tres incluso. Y para un primer auxilio, el botiquín que llevo está perfecto. Ya os lo enseñaré. Y luego a mayores en el coche, que ya lo tengo grabado a ver cuando tengo oportunidad de subirlo. Por eso es un vídeo un poco amplio. En el coche tengo un botiquín ya bastante más amplio, que puede suplir incluso un accidente de tráfico y demás. Que ya os lo enseñaré en un próximo vídeo. Aquí lo que llevo es, lo primero, esta cajita que trae jabón en láminas. Yo imagino que muchos lo conozcáis, para el que no lo conozca, pues es un jabón laminado, muy fino, muy fino. Es un montón de láminas muy finas, como veis. Y esto simplemente, con un poquito de agua, frotas, te creas pluma y te puedes lavar las manos. Higienizártelas, ya sea para comer o simplemente, pues oye. Has ido al supermercado o a cualquier tienda y ahora con esto del coronavirus, pues bueno. Te puedes higienizar las manos y abulta menos que un bote de gel hidroalcohólico. Luego también llevo algo de medicamento. Aquí cada uno, pues medicamento, pues lleva lo que le parece que a él le va mejor. Yo en mi caso, pues llevo un par de pastillas de paracetamol. Es muy genérico lo que llevo aquí, paracetamol, speed friend. Llevo cuatro tiritas. En este caso son tiritas de estas impermeables que no se van con el agua. Llevo un par de pastillas de Fortasec. Que bueno, si vas de ruta al final, bebes de algún lado o simplemente estás mal del estómago, pues pueden venir muy bien. No sé si tengo aquí... Bueno, un par de pastillas potabilizadoras. Que potabilizan un litro cada pastilla. Y 20 euros. Algunos de Riera cuando ha visto los 20 euros. Pero bueno, yo creo que es una cosa importante. Y a tener en cuenta. Llevar encima, aunque llevamos la cartera y demás. Porque la cartera a lo mejor la perdemos y esto no y tal. Pues con 20 euros, si de casualidad pierdes todo lo que llevas. La mochila, la cartera, el móvil. Pues bueno, con 20 euros si llegas a un pueblo. A ver, normalmente si llegas a un pueblo, a una ciudad y pides ayuda a alguien. Pues te la podrá prestar. Aunque sea, oye, déjame hacer una llamada. Pero bueno, si da la casualidad que no es así. Pues bueno, con 20 euros nos da para comprar algo de comida, bebida. Podemos realizar una llamada desde una cabina. O comprar algún utensilio que nos pueda hacer falta en ese momento. Y bueno, hasta aquí mi propuesta de EDC. Espero que os haya gustado. Si creéis que me falta algo, a mayores de lo que he dicho que ya me falta. Si creéis que me falta algo importante que debería meter, pues me lo comentáis. Pero siempre sabiendo que detrás de este pequeño botiquín siempre hay un botiquín más grande. Y detrás de esta Leatherman o esta navaja, pues siempre, esto es para un apuro. Siempre voy a tener algo a mayores. Igual que la linterna, siempre voy a ir con una linterna, aunque lleve esta y demás. Bueno, decidme qué os ha parecido. Si incorporaréis algo más a la bolsa de EDC. O quitaríais algo. A lo mejor veis algo que creéis inútil, pues me lo comentáis. Todas las ayudas son buenas en este caso. Hay un montón de maneras de configurar un EDC. Así que eso es todo, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!